¿Qué está haciendo usted acá, hola? ¿Qué está haciendo usted acá? ¿Qué está haciendo usted acá? ¿Qué está haciendo usted acá? ¿Qué está haciendo usted acá, hola? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Su merced, el micrófono. Palato, no se queda quieto, se sale solo. Ahora sí lo estamos escuchando. Qué un placer estar con usted aquí en su invitación, conocerlo y dispuesto a contestar lo que usted y sus seguidores a bien tengan, porque si somos hombres públicos debemos estar a disposición del público. Entonces, usted tiene la capacidad de comentar y yo la obligación de responder. Me parece perfecto. ¿Por qué es que usted no puede ser en sí mismo un contrasentido? Si usted es el comisionado un solo dedo en favor de la paz. Nada, nada. O sea, colocan a este inepto de alto comisionado de paz, colocan de director del Centro Nacional de Memoria Histórica a un señor que niega que existe el conflicto armado. Y, digamos, están precisamente siendo muy consecuentes con su proyecto político. Yo no sé usted qué piensa al respecto. Sí, están haciendo lo que se le dio la gana, porque eso fue lo que Uribe hizo durante sus ocho años, lo que se le dio la gana, desde violar la Constitución, ordenar los falsos positivos. Eso hacen ellos se han burlado del país, lamentablemente. Se burlan del país. Ocho años de Uribe y cuatro de este serían doce años burlándose del país, pero en forma descarada, cínica. Cuando usted ve las declaraciones del comisionado de paz, dice, y este tipo es el comisionado de paz. Pues claro que lo es porque él no quiere la paz. Él es el comisionado para buscar el conflicto, para buscar la guerra, que es lo que le interesa a Uribe. Uribe sí necesita la guerra, porque él es producto de la guerra. Él ha sido un producto de la guerra toda su vida. Por eso Montolas, estar es convivir en Antioquia. Les fascina. Y yo creo que a él le dicen, le regalo un código civil, una AK-47, y él se tranza por la AK-47. Juan Camilo Ubaque nos comenta y nos pregunta aquí en el chat. Excelente invitado. Profe, una pregunta para el invitado. ¿No habrá posibilidad de volver a un movimiento obrero revolucionario en Colombia? ¿Y por qué apoyar alternativas liberales, petro y no sindicalistas? Es la pregunta de Juan Camilo para el congresista. Bueno, yo no estoy apoyando nada distinto que la ideología del pueblo. Nosotros somos de izquierda. Yo nunca he negado que soy de izquierda. Me considero de izquierda. He sido defensor del sindicalismo. No me gustan las aguas tibias. Creo, señor Ubaque, que los que hablan de que son de centro, lo que pasa es que son unos mentirosos que no son capaces de decir cuál es su filiación. Porque estar en el centro no están en ninguna parte. El centro es un punto equidistante con cualquiera de su punto de la circunferencia. De verdad que si yo estoy en el centro, estoy contento con lo que tengo. Digan, soy de izquierda o de derecha, moderada, ¿no? Pero no, todos, todos resuelven ser de centro, porque así no se comprometen. Yo recuerdo que quien primero comenzó a hablar de centro, de izquierda, fue el señor Lucho Garzón. Cuando a él lo eligen por alcalde de Bogotá, a él lo eligió el Polo Democrático. Pero ese tipo ya había traicionado a los sindicalistas en Santa Marta. Ya había traicionado a los comunistas. Hace su pasada por el Polo Democrático. Y cuando llega al Polo, inmediatamente le voltea la espalda al Polo y comienza a coquetearle al oficialismo. Y la prueba es que hoy en día terminó de uribista. Esos son los del centro. Como Fardo, que se ubican en cualquier parte. Dicen, ah, no es que yo estoy en el centro. Entonces, cuando están en el centro, están en cualquier parte. Los discos. Para que bailara un disco, había que sale el huequito del centro. Y ahí bailan. Esos son los del centro. Yo soy de izquierda. Y no me da pena decir. Su merced de izquierda, pero usted, digamos, no tiene como una historia similar a la de Robledo o la de Petro, que estuvieron vinculados a organizaciones políticas desde su juventud o a grupos armados, digamos, como otra vía para conseguir los cambios. Usted, pues, se ha dedicado al derecho y a la docencia, ¿no? Y toma la decisión de entrar al Congreso. O sea, ¿por qué no se quedó tranquilo, digamos, en la docencia o en su fundación y, pues, termina como su carrera ahí y decide entrar al Congreso? ¿Qué fue lo que lo motivó a eso? Porque me aburrí de que otros hicieran mal lo que yo podía hacer más o menos bien. Entonces, un día me dijo Jorge Afanador, mi amigo de muchos años, que estaba con Luis Eduardo, mi amigo de Bogotá, todo el mundo lo quiere. ¿Todo el mundo lo conoce o está en Bogotá? Todo el mundo en Bogotá lo conoce. Desde que usted era juez aquí en Bogotá. Porque no sé si usted lo recuerda, los juzgados, y todo el mundo lo quiere. Y yo le dije, no, hermanito, déjeme pensarlo. Hasta que un día los llamé y le dije, venga, ¿sabe qué? Anoche empecé a pensar y me resolví ya de que me aburrí el litigio. Voy a hacer política. No sé cómo se hará, pero vamos a intentarlo. Y salimos a la calle, los cuatro o cinco minutos, y comenzamos a pedir volanticos, hablar con la gente en las esquinas, y a la gente le gustó ver a Navas en esas. Y como había tenido tantos alumnos, pues me encontraba con ellos, oh, profesor. Y fue así. Y sin ningún esfuerzo, sin descapitalizarme. Facilito, facilito, salí elegido en Bogotá. Y como no prometo lo que no puedo cumplir, toda la gente me cree. Yo no les voy a ofrecer becas, ni ofrecerles uniformes, ni nada. Yo voy a ser control político, y voy a ser un fiscal de la administración. Eso es lo que voy a hacer. Y no le ofrecio becas ni puestos a nadie. La gente me creyó. Y por eso llevo seis periodos sin ningún problema, y la gente confía en mí. Y los mismos contradictorios políticos míos en el Congreso me tienen cierto respeto. Porque es que acaso solo los ignorantes deben estar en el Congreso. Permítanos a los que se han volvido a decir que vayamos también allá. Yo sé que la mayoría de los congresistas son ignorantes. Lo sé. Lo que usted dice, si no, lo entiendo perfectamente. Usted me está diciendo, si usted sale y ahí escribe, ¿por qué estaría en el Congreso? Ah, pues, va tratando a ellos a Fernández de escribir también. A propósito de eso, pues, su merced ya lleva seis periodos. ¿Vamos para un séptimo periodo o este es su último periodo en el Congreso? Este es su último periodo en el Congreso. Ya me cansé. Me cansé. Fue una cosa porque tú ya he tenido dos infartos. Le doy mucha importancia a mi trabajo. Eso produce un estrés. Y el estrés lleva al infarto y a las enfermedades que he tenido. Entonces, yo quiero ponerme a sentar a seguir escribiendo con mi nieto. Entonces, voy a salir y dedicarme un poquito a algo que yo sabía hacer antes de ser político. Era el periodismo. Entonces, vamos a dedicarnos a eso. Vamos a ver. O sea, va a seguir haciendo política, pero por fuera de un cargo de representación. Pues, claro, sí voy a seguir. Y voy a seguir en el partido del pueblo democrático, lógico. Voy a seguir en ese partido. El doctor Gaviria fue magistrado. Y fue político. Y lo hizo bien en ambas partes. Entonces, ¿por qué uno solo puede hacer una sola cosa? Yo soy abogado, periodista, locutor, corredor de automóviles, turista por todo el mundo. Y ahí estoy. Mi esposa es periodista y me dice que yo hago más periodismo que ella en estos momentos, por ejemplo. Entonces, sí, digamos, uno se puede dedicar a muchas cosas. Sí, yo fui director de medios de comunicación. Yo tuve un programa de radio cuando estaba en la universidad. Se llamaba La Voz de la Nación. Y después, sí, en todo el lado comenzó con mi Tomarino Mejía y Mera Cristina Prieto. Y estuve en radio durante como 30 años. Fui comentarista de automovilismo. Antes de las preguntas de la audiencia, que digamos, es la primera vez que veo tantas preguntas en las entrevistas que hemos hecho. A mí me gustaría saber, usted, ¿qué opina? Más allá de que el Congreso está lleno como de lacras y gente ignorante, ¿cuál es la labor del Congreso? Porque es que mucha gente en la calle cree que la labor de los congresistas es producir leyes. Y pues desde la ciencia política uno entiende el Congreso es más bien en su labor de control político, sobre todo en un régimen como tan tan profundamente autoritario y presidencialista. Entonces, para usted, ¿cuál debería ser la labor del Congreso independientemente de la ideología política? Mira, doctor Chamel, usted ha dado en el clavo y está diciendo lo que yo he borrido diciendo al rato. El Congreso no debe ser una fábrica de leyes. El Congreso debe ser el contrapeso político del Ejecutivo. Pero aquí nuestros comunicadores, pseudo periodistas, son ignorantes. Y para ellos un buen parlamentario es el que presenta 200 leyes. No es lo que es un desocupado. Un parlamentario es el que se enfrenta al sistema y hace debates de control político. Pide explicar. Eso es lo que hace un parlamentario. Los demás son unos fabricantes de leyes que negocian sus leyes con el gobierno. Todo el gobierno le da la bendición para la ley y listo. Mire, en campaña todos van a los pueblos a prometer cierre y tierra. Y le prometen al país que miren cuántas leyes benéficas han presentado estos caballeros. Si hay cinco no hay celos, más una vagamundería que la ley de honores, la ley del masato, la ley del bambuco, la ley del vallenato. En Valledupada presentan todos los días un homenaje a cualquier cantautor de los vallenatos. Eso es. Es falta de oficio. Hagan control político. Pidan explicaciones. Pero cuando uno hace control político, como lo hicimos nosotros contra Carrasquilla y contra el señor Holmes Trujillo, inmediatamente las mayorías gobernistas se ponen a ser viceministro, lo aplauden y el voto de censura se convierte en voto de aplauso. ¿Por qué? Porque esos sujetos van al Congreso a hacer negocio político, no a hacer control político. Ahorita le pregunto por Carrasquilla. Vamos con la pregunta de Edgar Acuña. Edgar pregunta, doctor Navas, buenas noches. ¿Qué nos espera a futuro en Colombia para la próxima presidencia? ¿Nos volverán a comprar con tamalitos la presidencia? ¿Y qué opina con lo que pasó en el caso Uribe y la fiscalía? Mira, la culpa de que este país tenga el presidente que tiene es del propio país, porque este individuo no se encaramó ahí. Digo, yo soy el candidato de ustedes y si no me elijan a mí, se los va a llevar el coco y las brujas a candil. Y este pueblo ignorante, porque este pueblo ignorante, votó por ese pisco, votó por miedo a un castrochavismo que esas gentes no tienen idea de qué es eso. Sí, yo vi, cuando uno mira cuál es el pueblo más inculto en política de Sudamérica es este. Yo he tenido oportunidad de hablar con indígenas del Bolivia, del Ecuador, del Perú, y esa gente tiene conciencia de lo que está buscando y por qué está luchando. Aquí no. Aquí es porque, a ver si me consiguen, he puesto para la cuadra y me consiguen acá, Pachinito. Pero desde el principio, el político los tiene. Sí, cuidado. Por eso, aquí nunca podrá haber un candidato como Evo Morales, ni nunca podrá haber un candidato al estilo Correa o eso. No, no, aquí no. Aquí es que les digan los medios de comunicación y punto. Y cuando le dice uno, oye, ¿usted por qué vota por ese tipo? Ah, no, porque es que en el radio dicen que ese es bueno. No se dan cuenta que quien nos envenena va en el radio. Y una vez se publicó un informe sobre el IQ y en Latinoamérica, los países con más bajo IQ o coeficiente intelectual eran Colombia, Venezuela y Panamá. Entonces, con ese elemento humano tenemos que convivir. Y en la prueba quizá que usted conoce, doctor, verá que nosotros siempre estamos en los últimos lugares. Y en el país con peor división de bienes de Colombia, es lo más malo de Sudamérica, así no nos verá, es esto. Porque uno dice, bueno, hay otros países que tienen problemas de pobreza, otros tienen problemas de sequía de tierras. O sea, es que todas las cosas malas nos las mandaron para acá. Esta fue la caja de Pandora, la tenían en una esquina y la abrieron. Y todas las cosas malas, ahí se les da por ustedes. ¿Pero será que somos ignorantes o más bien estamos llenos de miedo? O sea, yo algunas veces siento que es un pueblo lleno de miedo precisamente por todo lo que nos ha ocurrido. Porque, por ejemplo, a mí mi mamá me decía cuando yo estaba en la universidad, pilas se meten esos tropeles. Pero porque ella sabía que los policías asesinan a estudiantes. No porque ella no quisiera que yo protestara. No será más bien que en vez de ignorantes, pues la gente tiene mucho miedo, mucho miedo de participar, de hacer, de alzar su voz, de involucrarse. No, 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 ignorantes. Porque ustedes preguntan, ¿por qué votaron por él? Ah, no, porque nos dijeron que es que los... Cuando usted cree que dentro del cuerpo humano cabe el diablo, es porque usted es ignorante. ¿Por qué votaron por no a la paz? Porque ahí dentro de las capsulitas venía el demonio, venía el ateo y las respuestas eran que ustedes lo viéramos de espacio. Y eso lo cree este país. Un país que vive pesante en el fútbol. Cuando hay países que protestan, no, aquí. La única vez que han protestado fue cuando le decían que robaron un golpe. Y se murió todo el país. El resto lo tiene sin cuidado. Es la mentalidad del colombiano. Casi que el colombiano sea colombiano. Como decís, cuando nos vayamos sin responder la pregunta a Edgar. Edgar también le pregunta por el caso Uribe y la fiscalía. ¿Usted qué opina ahí? Estábamos escribiendo, Ritica, con mi nieto, la columna que sale el próximo martes, en Cuarto de Hora, hablando sobre ese tema. De San Gabriel. ¿Sabes quién es San Gabriel, no? San Gabriel es el arcángel que sirve de razonero, ¿no? Que le avisó a la Virgen María que acaba de embarazar un pajarito. Ese es el razonero. Este es mi güeritico, este es San Gabriel, que es el razonero. Está haciendo lo que lo mandaron a hacer ahí nomás. Punto. De la sabiduría de él, no le he hecho ningún examen para decir que no es sabio. Pero que si es un empleado de otro, es un empleado de otro. Que está cumpliéndole un mandado a quién? A su jefe. Al señor, este, al fiscal general. Eso es mandaderos. Es un tipo que coge. Yo me recordaba de dónde viene el baricato. Le viene el baricare baricatur, que es el que camina chueco o caminar chueco. Estos señores caminan chuecos. Por eso caminar chueco produce lo que tiene. Esas sentencias, esas providencias, llámense autosidivitorios, preclusiones. Eso es producto de su incapacidad de raciocinar y de su interés político en reocicarle al dueño del balón, que es el doctor Uribe. Y son incapaces, son incapaces de llevarle a la contraria a Uribe. Ahora que lo nombró. Uribe lo postuló y la corte lo nombró al fiscal general. Y a este señor, el que está buscando, que es el arcángel San Gabriel, a él lo postuló el presidente. Porque le habían dado la orden de que lo postulara y punto. No, era el fiscal, nombró a ese para el caso de Uribe, porque lo necesitaban a él ahí. Necesaban un fiscal de esa taña. Para destruir el concepto de un magistrado, necesitaban un sujeto como este, un áulico. Vamos entonces con la pregunta de Luis Eduardo, que tiene mucho que ver con las preguntas de Edgar. Luis Eduardo Torres nos pregunta, representante Navas, cada vez más son los que se suman al pacto histórico. Para usted, ¿qué caras faltan por oficializar la alianza y qué mujeres alternativas espera que se presenten como precandidatas presidenciales o al Senado? Bueno, miren, para oficializar la alianza no falta sino voluntad, voluntad de la... A mí no me importa si es blanco, negro, hombre o mujer, eso me tiene sin cuidado. Yo no miro sexo, ni miro colores, ni miro ideas. Necesitamos gente que una su pensamiento y diga esto hay que cambiarlo. Y lo cambió, pensando en una cosa distinta. Pero es que aquí ya... Primero era que por las negritudes, que las blanquitudes, que las mujeres se ponen a pelear por cosas que no son trascendentes. Nosotros tenemos que luchar por un ideal común y una paz. Es para todos. Después sí veremos qué hacemos con los negros, los blancos, los amarillos. Pero nosotros, la paz, eso es el objetivo nuestro y la unión de todos los que consideramos que hay que hacer un cambio. Pero la derecha es la que más nos envenena. Nos manda mensajitos como la discriminación femenina, masculina, para que nos enrosquemos en esas minuces mientras que ellos están en lo que les interesa, que es el poder. Bueno, nosotros debemos pensar que necesitamos llegar al poder para que esto cambie. Cuando ya estemos en el poder, hagamos redistribución equitativa y todo. Pero de momento, la pelea la damos uno solo, un bloque, un bloque de cerdos humanos. Vamos a la pelea. Monolíticamente, vamos a la pelea. Y después sí, ya comencemos a ponerle, si yo quiero que sea hombre, que sea mujer, que sea nadie. Eso de vos, pues, ahorita necesitamos ese poder. Unámonos por el poder y unámonos por un cambio. Mientras nos llegan más preguntas, yo quiero volver a Carrasquilla. Cuando uno revisa, por ejemplo, la historia, la carrera de Carrasquilla en los últimos 20 años, pues él, antes de ser ministro de Hacienda de Duque, lo fue de Álvaro Uribe en su primer gobierno, si no estoy mal. En ese transcurso de tiempo, entre ese primer ministerio y el segundo, pues se dedicó al sector financiero. Y uno se da cuenta, pues, que tiene relaciones sobre todo con Luis Carlos Sarmiento Angulo y, pues, digamos, algunos conocen lo que pasó con los bonos del agua entre ese primer ministerio y el segundo. Negociaste, negociaste. Ahorita yo escuchándolo, digamos, muchas personas creen que el problema de este país es Álvaro Uribe. Y, bueno, evidentemente Álvaro Uribe es posiblemente el político más poderoso de Colombia en los últimos 20 años. Pero, particularmente, yo creo, pues, que el problema va más allá. O sea, hoy es Uribe, mañana es otro personaje. Y tiene que ver es con esos personajes, Luis Carlos Sarmiento Angulo, estos grandes grupos económicos, el grupo económico antioqueño. Realmente es suficiente con el poder, porque, digamos, mañana puede haber un presidente y puede haber un presidente alternativo y puede haber una mayoría en el Congreso. Y, digamos, empezamos a pedirles cuentas a un tipo como Luis Carlos Sarmiento Angulo y a decirle, hermano, usted ha ganado un montón de billete en los últimos años, pero entonces empecemos a redistribuir mejor esas riquezas. ¿Ahí qué va a pasar? Porque entonces uno revisa la capacidad, la influencia que tienen personajes como esos en las instituciones públicas y, pues, se da cuenta que es una cosa escandalosa, o yo no sé usted qué opina. Si usted tiene el poder, usted puede cambiar las cosas, porque si usted tiene el poder, puede cambiar la ley. Y dirigir la ley hacia donde debe estar dirigida. No merece el beneficio del banco, sino el beneficio de que tiene la plática metida en el banco. Porque aquí se le da toda la garantía al dueño del banco, pero al dueño de la plática que maneja el banco, que es el usuario, a él nunca le dan nada. A esa persona es a que hay que proteger. Y teniendo el poder, lo podemos hacer. Pero ahorita que el pueblo no tiene nada, lo que tiene es el deseo de un cambio. Pero no es capaz de cambiar porque le interesa más el festival vallenato y la chicha y la limonada. Entonces, usted está convencido que podemos democratizar la economía desde el Congreso y el gobierno y que, por ejemplo, un tipo como el Sarmiento Angulo no va a mover mucho más allá su influencia para que eso no ocurra. Pues claro que la base, lógico, es bueno, es lo que no. Pero es que ahí está el gobierno. Si yo soy gobierno y tengo el poder y el respaldo del pueblo, puedo cambiar las cosas. Porque la oligarquía no va a entregar la plata porque sí. Ahí hay que obligarla. Entonces, la presión ciudadana es la que puede obligar a que ellos cedan. Porque ellos, lo único que les tienen miedo es al poder del pueblo. Cuando el pueblo se ensobervece contra ellos es cuando ceden. Pues si yo estoy en el poder, le doy apoyo a mi pueblo para que pida. Y el pueblo pide y hay que darle. Eso sí es. Y hay que decirle, bueno, pida. Yo recuerdo que este era el papel de Evita Perón. Usted que es politólogo sabrá que el que era presidente era Domingo Perón. Pero la que armaba los jalones por la calle era Evita. Evita era la que echaba al pueblo, le daba por el pueblo para que ella le pidiera a su presidente. Y el presidente tenía que hacerlo. Entonces necesitamos que el gobierno le diga a la gente, ¿qué quiere usted? Le voy a complacer dentro de la lógica. Y le dé al pueblo. Pero es que si el pueblo quiere algo aquí, lo que le hago es culata y bala. Y eso no. Que es lo que han hecho siempre en Colombia. Sí, como ocurrió en Bolivia, que su merced lo mencionaba ahorita. Finalmente el movimiento al socialismo logró recuperar el poder después del golpe de Estado, entre otras cosas, porque la gente salió a la calle y estuvo un año completo presionando para que... Allá hay unidad racial, unidad política e ideológica. Uno le pregunta a un campesino, uno nuestro, sobre política no tiene nada. Usted le pregunta a un indígena de esos y sale con sus principios y por qué apoyan a este y por qué atacan a este. En fin, todos lo tienen muy clarito. Ellos están mentalizados, lo mismo que los peruanos allá en el alto. Y esa gente está... Y yo recuerdo que estando en Ecuador, hubo una revuelta, iban a sacar un tipo este que tenía apellido árabe. Estábamos en Guayaquil. A mi hermano Huat creo que era. El dueño del hotel nos dijo, si se bajan los indios de la cordillera, a este tipo lo tumban. Dicho y hecho, nosotros llegamos a Quito, cambiamos de avión, volamos a Lima. Y cuando llegamos a La Paz, habían tumbado a Manjuá. Se oye y lo tumban. ¿Cómo sacaban a fútbol? Fue el pueblo, la fuerza del pueblo. Entonces, si yo soy el gobernante, tengo que ganarme al pueblo, darle al pueblo lo que necesita y que el pueblo me defienda. Pero aquí se hacen elegir por el pueblo para gobernar a nombre de Luis Carlos Armiento. Hablemos de Bogotá, congresista. En alguna entrevista vi que su merced afirmaba que todos los alcaldes que ha tenido Bogotá en los últimos 30 años no le han cumplido a Bogotá. O algo, pues más o menos esa fue la afirmación que hizo. Entonces, en esa bolsa... Y la sostengo, y la sostengo, y la sostengo, eso sí. En esa misma bolsa metemos a Peñalosa, Lucho Garzón, Petro, a todos. El menos malo ha sido Petro, porque le dio al pueblo a Petro. Nosotros se han dado para sí mismos. El único de esos que hemos mencionado, que le dio algo al pueblo, se han dado a Petro. Los demás, todos para adentro. ¿Para adentro qué es? Ese grupo de negociantes que nos eligen a ellos. Los que ponen la plata para las elecciones. Aquí quienes han manejado en la alcaldía de Bogotá, los transportadores, se han manejado siempre, como se les dio la gana. Desde que quieran a tranvía municipal. Solo, los transportadores, si da auto, hueso amarillo, ellos se han manejado la ciudad como han querido. El consejo, de lo manera como quieran. Y nuestros consejales, que son unos super dinosaurios, lagartos, que no han entendido que están al servicio del pueblo, se ponen al servicio de los transportadores. Esa es la verdad. Bueno, ¿en qué fue lo que falló Petro en su alcaldía, desde su perspectiva? Le faltó un poquito de tino político, porque él sabía cómo lo iban a golpear. Y no se puso sus otros protectores. Porque la prueba es que todos los cargos que le hicieron, se volvieron a ninguna de las cosas que le había hecho. A él, sancionarlo porque le rebaja el transporte a los usuarios. Eso había que sacárselo a la gente para que la gente saliera a defender a Gustavo. Gustavo, los famosos comedores de pobres que se están acabando. Él se dedicó a darle de comer al pobre, a la educación gratuita. Eso lo hizo, lo obligatorio. Por eso, yo no soy petrista, claro. Pero debo reconocer que en eso sí él cumplió. Le faltó haber convencido más al pueblo de lo que estaba haciendo. Pero llegan, como esta señora, que yo no sé a quién representa, porque nunca he podido saber de qué color es el verde. Esta señora se refiere a Claudia, ¿cierto? Ah, sí, sí, a la alcaldesa. A ella. No sé. Bueno, a veces Petro, ¿y cuál ha sido como la peor administración en sus últimos 20 años como congresista? Peñalosa. Peñalosa a uno y Peñalosa a dos. Y ahora con Peñalosa a tres, ¿qué es esta? ¿Y por qué? ¿Cuáles serían las razones para usted? ¿Qué ha hecho? Fuera de negocios, ¿qué han hecho? Mi padre, que en paz descanse, que fue periodista, decía que Bogotá era una ciudad linda cuando Peñalosa estaba chiquito. Cuando llega Peñalosa y comienza a montar en negocios los parqueaderos, que fue un negocio en el pueblo, y comienzan a decirle a la gente, y le, toma en su casa vieja, monta un parqueadero, que vamos a prohibir parquear en Bogotá y hagamos el negocio. Y así hicieron, por eso, de cantidades de parqueaderos pequeños que vivían, aparecieron parques de internazio, un monopolio. Eso fue un negocio de Peñalosa. Y a un compañero del colegio lo llamaron, y yo decía, mire, esa casa, le damos licencia para que la tumbe, porque tiene un parqueadero, se llamaron. Por eso tumbaron cantidades de casas para montar el negocio de los parqueaderos. Y montaba el negocio de los parqueaderos, entonces tenemos como tirarnos las calles, metiéndose a los Transmilenios. Es que eso ha sido por etapas todo, todo. O es que usted cree que el Transmilenio es un negocio para votar. Y ahí tuvo que ver Lucho Garzón, ¿no? Ah, no, claro que sí, no, sí. Ese señor también tuvo mucho... Es más, el señor firmó muchas cosas antes de entregar a la alcaldía, ya tenía todo firmado ahí para hacer el favor. La prueba es que hoy en día él es peñalosista. Es peñalosista. Esa es la verdad. A mí, hay personas que me aterran, me asustan, y son personajes como Lucho Garzón, y como Mocos, que nunca se definen a nada. Siempre están en unas vaivenes, y dicen que va a dar ejemplos, no hay ejemplo de nada. Edwin Fernando Parra nos comenta, todos han sido pésimos alcaldes, pero la tapa fue Petro, que dejó solo pérdidas y más el endeudamiento del fisco. Qué pésima administración. No sé su merced, ¿qué le puede comentar a Edwin al respecto? No conozco a don Edwin, pero creo que es absolutamente falso. Lo que dice es absolutamente falso. Petro entregó una ciudad saneada económicamente, y tan saneada fue que Peñalosa llegó a gastar. Petro, por el contrario, lo que hizo fue ahorrarle para que Peñalosa se lo tirara. A Petro no le han encontrado un solo derroche. Yo nunca fui a la oficina de Petro, ni nunca fui a aplaudirlo, jamás. Pero a todo señor, todo honor. El tipo hizo las cosas también, que todo lo que habían dicho que había hecho mal, lo hizo bien. Lo absorbieron de todos los cargos, de todas las vagamunderías que le ha montado el señor Procurador General. Entonces, en cambio a Peñalosa, todavía no han podido aclarar cómo diálogo fue, qué hizo para que le aprobaran las vigencias futuras sin tener los planos. Porque eso es una vagamundería. Ahí intervino el fiscal general para que no le hiciera nada a Peñalosa. Y eso lo tiene el archivo provisional. Y ahí está clarito. No cumplía ninguno de los requisitos que la ley exige para que se pueda comprometer vigencias futuras. No hay estudios de detalle. Nada. Y la disculpa del fiscal, obviamente, ya sabemos de dónde vienen esos fiscales, es que todavía falta mucho por hacer y no había prueba, entonces se archiva provisionalmente. Lo único que ustedes saben, es que ese es el negocio de la fiscalía, archivar. A mí, si alguien me prueba que Gustavo cometió un delito, listo, te lo claren. Pero es que yo también estuve, como yo no fui petrista, yo estuve averiguando también y no encontramos absolutamente nada. Nada. Nada es nada. Tal vez ahí está el poder de las redes sociales y los medios de comunicación. Usted, que ha sido como un protagonista en estos últimos 20 años de la política colombiana, me imagino que usted se ha dado cuenta de esa disputa, del discurso entre medios de comunicación masivos y redes sociales. Sobre todo, eso se ve más o menos en la alcaldía de Petro. Hay como una versión de la alcaldía de Petro, que es la de los medios de comunicación oficiales, y otra versión de la alcaldía de Petro, que es, digamos, la que uno puede, a la que uno puede acceder desde internet y pues con los informes serios de todo lo que su merced menciona del saneamiento. Y pues eso demuestra también cómo Petro pudo disputar la presidencia en el 2018. Yo no sé usted qué opina de esto que le estoy mencionando. Vea, yo cuando el primer gobierno de Peñalosa logré detectar 136.600 millones de pesos se gastó en publicidad en tres años. Y ahora, en la última, se gastó en publicidad. Porque los 136.600 millones de hace 20 años fueron de publicidad de esa época. Ahoritica, superan los 300.000 millones en publicidad. Si a los señores que siguen a Peñalosa les parece justo eso, pero miramos ahoritica, esta señora alcaldesa tenía en presupuesto 6.000 millones para despegarse, para su buen nombre, su imagen. Ahora, cuando usted mira esos gastos en publicidad dice, mira estos sinvergüenzas en que se tiene la plata. Peñalosa fueron miles y miles y miles de millones votados haciendo su imagen. Y por eso les financiaba a todos. Por eso los medios de comunicación le cuentan a la gente lo que le interesa al alcalde, no lo que le interesa a la gente en sí. Les compran la conciencia. Yo, en días pasados, en un Twitter, puse que era una pauta. Y pauta es una vagamunda a la cual le sobra una vocal y sirve para comprar medios de comunicación. Esa es la pauta. Sí. Quíteme la letra. Y decirle para comprar medios de comunicación. Es que es la imagen, digamos, es la imagen mediática y a eso se está reduciendo la política también. Ahí es donde entra el centro con sus frases vacías a venderse y a vender una imagen, pero no propuestas concretas. Y también la imagen, también la imagen, y por eso también yo diría que los grandes grupos económicos le apuestan a estos medios de comunicación aunque no sean buenos negocios. porque al final no los compran porque sean negocios y no precisamente porque necesitan mantener, bueno, necesitan construir una imagen pues favorable ante, pues ante, ante el público y ante sus, ante sus consumidores también. Luis Eduardo Torres Rodríguez nos pregunta, ¿cree que a Holman Morris le hicieron campaña de desprestigio desde todos los frentes en la última campaña de la alcaldía de Bogotá? Creo exactamente eso porque fue infame lo que hicieron con Holman. Holman tenía sus problemas familiares, no de maltrato, sino que estaba en vía de separación de su esposa, ya no vivía con ella. Y recuerdo que una vez me consultó a mí eso, yo le dije, Holman yo considero que mejor es ese, intente ya, tienen el tiempo suficiente y propongan un divorcio de común acuerdo pero él no quiso y se quedó quieto ahí y entonces del otro lado el señor Uribe y el señor este del bufé de abogados cuando el nombre extranjero le ofrecieron a la señora cielo y tierra y asumieron y observen esto tan curioso para los que no tienen ni idea, esta señora estaba demandando a Holman y entre las cosas que pedía eran alimentos y Morris le estaba dando a la señora 16 millones de pesos mensuales como cuota de alimentos pues cómo sería que el primer auto del juzgado fue rebajar la cuota a 9 o sea de entrada la señora entró perdiendo 7 millones ¿por qué? porque era injusto el cargo que lo estaba haciendo y un poco de señoras que les dio por jugar al feminazismo dejaron atacar a Holman sin tener ninguna prueba y hablando pues este dejó un amor y yo sí lo defiendo lo defiendo yo conozco exactamente el proceso porque sé quién es su abogado y conoció y sé que todo eso fue una cuestión hecha miserablemente por unas damas tratando de victimizarse y despertar una conciencia feminista para hundir la imagen de Holman que en ese momento tenía todas las posibilidades de ser alcalde y cambiarlo por esta señora que es inepta como alcaldesa congresista usted que es amigo de Jorge Enrique Robledo y al mismo tiempo amigo de Gustavo Petro cuéntenos usted por qué ellos dos no se han podido poner de acuerdo al punto que Jorge Enrique Robledo pues armó su rancho aparte y se fue del pueblo democrático mire son cuestiones que yo no he podido entender nunca y en las cuales nunca me he metido he sido amigo de los dos y todo pero es que el político de izquierda a veces carece de racionalidad práctica entonces no han dado cuenta que nada sabe impundarse puños pero en realidad no sé la causa remota o inmediata no la conozco nunca adentré en el como yo estoy en el partido pero yo no tengo grupúsculos yo no soy yo soy de polo democrático alternativo no tengo apodos no tengo movimientos pero no sé qué ni nada soy político de ideas yo soy político de ideas no de directorios por eso yo no tengo concejales yo no tengo ediles yo tengo ideas claras muy precisas y las he defendido y las he mostrado en mi pero no eso es yo soy liberal banchesteriano yo soy liberal de la izquierda yo soy liberal de la derecha y así y en todas partes no yo soy democrático alternativo sin una clase de apodos no sé por qué razón antes y no por qué de las puertas porque es mi amigo pero en sus razones que haya tenido para tener decisiones con Gustavo Pérez no sé por qué no sé por qué en mi caso sigo en el polo democrático y seguiré mientras ese partido exista ahí estaré yo y si hay consulta iré a la consulta porque la consulta debería hacerse entre todos sin vetos yo voy a consulta pero si no va volando no yo voy con quien sea y el que saque la mayoría por ese voy a votar yo estoy votando por ideas y no por puestos pero bueno yo revisando me doy cuenta que usted estuvo inscrito en la tendencia polo al sur en donde estaba Alfredo Molano donde estaba Alexander López o eso fue hace ya mucho tiempo no recuerdo no recuerdo pero es que creo que yo nunca he usado esos apelativos aún no los sitúan allá pero yo nunca he estado ni en él no yo soy polo democrático y punto se acabó el paseo bueno ahora sí ya que estamos hablando del polo cuál es el futuro del partido crecer crecer y crecer y eso es lo que yo siempre digo aquí hay que crecer no hay que darse más codazos hay que crecer hay que traer gente traer todas las que bienvenidos todos los que quieran ir al polo esa es la razón bueno yo estoy haciendo una investigación sobre lo que ocurrió en septiembre acá en Bogotá pues con la masacre la masacre que perpetró la policía nacional a mí me gustaría saber usted bueno cuál es su opinión al respecto qué fue lo que pasó qué hay que hacer con la policía para que no sigan pues cometiendo estos asesinatos hiriendo a la ciudadanía cuando protesta digamos que que se intentó montar ese discurso en donde lo que ocurrió acá en septiembre fue fue pues una conspiración de las disidencias de las FARC y del ELN ¿qué tenemos que hacer? esa es la política de mi indefensa que en paz descanse yo en el debate donde fue él le dije mentiroso le llevé fotografías todas las que usted quiera y él llegó a decir que había pedido excusas le dije falso y en pleno debate nos llegó la constancia de que el tipo aún no había pedido excusas esa fue la vez que terminaron aplaudiendo al homicida en vez de haber aplaudido a la víctima la mayoría del congreso terminó aplaudiendo a los homicidas ahí ¿qué es lo que ha pasado en Colombia? le ha faltado la interesa de carácter al presidente de la república para desmilitarizar la policía sacarla del ministerio de defensa volverla efectivamente civil como dice la constitución y decirles a los policías ustedes son policías no militares ¿cuál es la diferencia entre un policía y un soldado? el soldado obedece y el policía piensa aquí quieren que el policía obedezca y no que piense y una buena policía es como en el J.A.R. o el FBI donde el policía piensa cuando logremos eso desmilitarizarla le vamos a quitar ese elemento que tiene la policía que es que el ciudadano del común es el enemigo de él porque a los policías como a los soldados los han convencido de que el pueblo el pobre es su enemigo y por eso cuando el policía había un hombre pobre le da más duro que a un rico es cuestión de educación quitemos el ministerio de defensa creemos un ministerio de la policía y listo y vamos a trabajar con civiles es lo que en la academia llamamos la doctrina del enemigo interno al final lo que decía Zapateiro en estos días también de tratar de víboras a quienes estábamos hablando de falsos positivos y del asesinato de civiles por parte del ejército el señor Schumacher ese señor Schumacher pero yo no entiendo ese apodo porque usted le dice el señor Schumacher porque Schumacher es Zapatero Schumacher en inglés en alemán es Schumacher el señor Zapateiro es Zapatero si él era nacido aquí en el barrio de la Preselancia se dice Zapatero y no Zapateiro seguramente tiene un ascendiente portugués pero si él ha nacido en Alemania será Schumacher ya ahora sí ya lo entendí la traducción de Schumacher es Zapatero Luis Eduardo Torres le quiere hacer otra pregunta al congresista todos los alternativos coinciden en que Colombia necesita una reforma agraria urgente en la que se prioricen a los campesinos e indígenas de los alternativos quién sería el candidato ideal para ministro de agricultura y por qué perdónenme no puedo decir quiénes sean los alternativos no los identifico no es mi especialidad eso porque yo estaba más que todo en el control político pero no sé deme nombres y uno le podría decir pero yo no podría postular a nadie para eso porque sería ignorante sería improvisar a los mocus y no improviso así se fue sonido ya se nos había ido el sonido si a mí no tiene sonido no tiene sonido si a mí Chamea Chamea Bueno, seguimos aquí conectados a esta hora a las 7 y 49 en charlas con Chamea. Esta noche estamos nos está comentando con Chamea ¿Cómo está la ¿Cuál es la democrática y la persona en Colombia? ¿Están mal de sonido ustedes? Dados de congresista, mi mamá lo recuerda de los tiempos en que usted ¿Están mal de sonido? Congresista ¿De qué trata? De hecho Perdón Sí, mi programa se llamaba Consultorio Jurídico lo tuve al aire 21 años y voy a dejarlo cuando ingresé al Congreso porque es incompatible el ejercicio del periodismo y la locución con el cargo del representante pero es factible que al retirarme ahora de pronto vuelva a hacer lo que muchas personas como la señora me han dicho que vuelva a hacer consultorio jurídico y cuánto le enseñaron cuánto aprendió que era el concurso Bueno, ya tenemos ingresamos Hola David ¿Si me estás escuchando? Donde él Tienes muy mal sonido Sí, sí, sí es que aquí hubo un problema técnico pero vamos a ver si lo podemos resolver rápidamente A usted le pasa lo del fútbol colombiano siempre le echan la culpa al técnico y no le han dado cuenta es que los futbolistas son muy malos No sé si ahí me escuchan mejor Sí, claro ya lo escucho mejor Sí, sí, sí Perfecto ¿Qué ven ahí? Ahí tuve tuve un problema técnico con el internet pero ya estoy desde mi celular Igual, bueno ya vamos terminando Lo que estaba diciéndole precisamente era que Sumerset Sumerset pues dice que el pueblo es ignorante y que pues por eso bueno, eso es una buena responsabilidad de porque estamos como estamos pero en alguna entrevista le leí que pues usted está convencido de las ventajas del voto electrónico y de que y de que el voto sea obligatorio ¿No será que si ponemos a o si obligamos a esa gente ignorante a votar de manera pues obligada pues vamos a terminar teniendo los mismos resultados o será que los resultados van a cambiar? No, porque muchas veces el obsesionista es consciente en cambio del ignorante vende el voto facilito el que más vende voto es el ignorante y se lo vende por 50 pesos yo siempre he dicho yo no entiendo como una persona abstencionista puede ser servidor público yo propuse para tomar posesión de un cargo público se deberá acreditar que se participó en el último debate electoral ¿Por qué? porque me parece ridículo fuera de todo sentido que una persona que no vote aspire a un cargo público ¿Cómo es que quiere participar de la conformación de un estado en la cual no quiere participar? Entonces señor si usted no quiere ser empleado público usted no vote pero si usted quiere ser empleado público vote tome parte en el gobierno ayude a estructurar un sistema pero este y quiere que el estado les dé todo pero no señor si usted quiere tener un cargo público trágame circunstancia de que votó de que participó de este sistema democrático y así los obligamos a que voten yo no estoy diciendo que son libertos ni votos si usted quiere ser servidor público acredite que votó y listo es que este es un pueblo maleducado pueblo economiano puede maleducado y tramposo fuera de eso a propósito de lo que su merced menciona yo no sé si usted pues ha estado pendiente de la veduría trabajen vagos porque pues la veduría lo que hace es precisamente revisar cuál ha sido la labor de los congresistas en los últimos años y se ha dado cuenta que muchos congresistas ni siquiera van a las pues a las pues a las plenarias del congreso ni a las ni a las reuniones de las comisiones y que muchos debieron haber perdido su investidura hace muchísimo tiempo por pues por fallas entonces no es sólo que el pueblo no vota sino que los congresistas ni siquiera están en lo que tienen que estar que es debatiendo y ¿no sabes por qué? porque el pueblo vota por ellos ellos están ahí porque el pueblo votó por ellos mire pregúntenle a usted a un representante de la costa a ver qué tiene que hacer para votar para que voten por él si usted no les da nada en la costa no votan por usted y es la parte del país que más se queja de los políticos pero son los que más venden el voto ese problema que el responsable es el mismo pueblo porque si el pueblo le exigiera a su elegido que cumpla pero no les importa el que le dieron la botella ron o la botella de whisky y listo ya con eso tiene y el piquete entonces no le echen la culpa a políticos echen la culpa a ustedes mismos porque ustedes son los que eligen eso que hay ahí esa gente son elegidas por el pueblo que va a votar por ellos a cambio de que le den 20.000 30.000 40.000 pesos la suerte mía es que como nunca he tenido que darle un peso a nadie ni lo doy a nadie no lo doy ni para el bus recuerdo que una vez estábamos en una reunión y llegó un señor y dijo y por qué no nos dan para el transporte el día de las elecciones le dije mire el ser político o tener un partido político es una cuestión de ideas es una cuestión de principios yo soy del pueblo democrático y defiendo mis ideales usted es católico y usted defiende su ideal pero usted no le va a pedir al culo para ir a misa usted pone su plata y va a misa porque usted quiere pero si usted quiere democracia póngalo en bus y vaya y ejerza la democracia porque al culo así le dan la plata pero ya me voy a votar señor le estoy diciendo a ustedes vote por el gobierno que usted quiera no, si no me va a dar para el bus yo no voy entonces si no me va a dar para el bus no vaya a misa yo creo que nos quedamos con esos hacer política es una cuestión de principios porque lo que pasa muchas veces acá es que confunden política con politiquería y al final a mí me gusta muchísimo una definición de la política que yo repito y es que la política es hacer posible lo que la mayoría consideramos justo y de hecho por eso me guío yo cuando hablamos de política congresista ya vamos rondando la hora habíamos quedado en eso en una hora de charla muchísimas gracias por su tiempo qué pena por el problema técnico al final no se preocupe muy agradecido muy agradecido y muchísimas gracias también a las personas que pues que nos escucharon y que participaron comentaron y preguntaron pues les estaré contando que otras charlas vamos programando en las próximas semanas congresista muchísimas gracias nuevamente y hasta luego me recuerdo que soy de la asociación colombiana de locutores A-C-L y gracias por la invitación muchísimas gracias hasta luego a todos nos vemos ¿qué? ¿qué? también y 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 Gracias. 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 Gracias.